La familia May Pusina ya disfruta de los paseos de verano en su versión 2015. Desde el 19 de enero y hasta el 13 de febrero, distintos barrios de nuestra comuna llegan cada mañana hasta el centro recreacional Don Yayo a disfrutar de una jornada de piscinas y diversión. La verdad que cuando el señor alcalde anunció este paseo de verano yo estuve muy contenta porque la verdad es que hay pocas señoras que pueden salir a disfrutar con la familia porque es verdad que los recursos son pocos y la han pasado bien. Me parece ideal para la gente de repente que no tiene los medios como para ir a baranear y no, bonito, la gente se une más, viene en familia, se relaja, todo excelente. Fue la primera vez que vengo, súper entretenido, me gustó mucho la zumba, me gustó la hidrogymnasia. Para mí fue un agrado venir para acá porque uno no tiene vacaciones, entonces me siguió para traer a las niñas para acá, estoy feliz y contenta. En el recinto el municipio también desarrolla un sinfín de actividades que van desde maniquí, pedicure y peluquería hasta acuazumba y un entretenido paseo al caballo para los más pequeños. El municipio ha preparado junto también al consejo municipal para tener los paseos de verano en el camping de Don Yayo, una alternativa maravillosa donde las familias tienen la posibilidad de compartir los distintos barrios de Maipú, probablemente uno de los programas más grandes que se hace en los municipios en Chile. Son 45.000 personas que salen durante el mes de enero y febrero, de manera que estamos preparados con actividades, con talleres, con stand, con cocina, con concurso. La verdad es que muy, muy contentos con los resultados, hemos conversado con los vecinos, muy contentos. Tal como señala el alcalde, Maipú exprime tu verano con una entretenida y variada oferta de actividades para toda la familia.